Sembraron el terror en la madre de Paolo Guerrero y mantuvieron en vilo a todo un país. Hoy, estos tres extorsionadores ya están tras las rejas. Según información oficial, se trata de la banda criminal Los Cachacos de Yolín, que tienen vínculos con Los Pulpos. Los extorsionadores fueron identificados como Diego Fernández Mendoza Alvarado, de 22 años, alias Orejón. Géraldín Brigitte Chunga Timoteo, de 22 años, alias China. Y Edwin Moya Salazar, de 36 años, también conocido como Cabezón Moya. Dos de ellos ya se encuentran bajo prisión preventiva, mientras que la China enfrenta el proceso judicial con medidas restrictivas de comparecencia. Los sujetos fueron presentados por la policía hace tres días. Durante las investigaciones y al momento de revisar los celulares, hallaron los mensajes extorsivos enviados a Doña Pet. No contentos con haber extorsionado al delantero peruano, estos criminales ya estaban perpetrando otros hechos delictivos. La policía refiere que los atraparon mientras cobraban a una víctima. Y precisamente nos enlazamos en vivo con nuestro corresponsal Wilder Acosta, en Trujillo, con lo último. Adelante. Hola, Augusto, ¿qué tal? Buenas noches. Nos encontramos ahora mismo en la oficina del general de la Policía en la Libertad, José Zabala Chumbiauca, quien en breve momento nos va a dar mayores detalles sobre esta captura de los presuntos extorsionadores de la madre, Paolo Guerrero. Según habían informado en la conferencia de prensa por la tarde, habían aturado a tres personas, dos de ellos varones y una mujer. Los dos varones ya se encuentran internados en el penal El Milagro para cumplir nueve meses de prisión preventiva. Pero recordemos que estas personas habían sido detenidas por una extorsión que habrían realizado a una madre de familia ubicada en la urbanización El Golf. Y luego de ello, la policía había coordinado un operativo donde se pactó ficticiamente la entrega de cinco mil soles. Y en ello es que se logra la captura de estos sujetos. Dos de ellos, como repito, ya internados en el penal El Milagro, la mujer salió en libertad restringida para seguir recabando las informaciones. En este transcurso de las investigaciones es que se descubre con intervención también de la Policía de Lima que uno de los celulares, uno de los números de los celulares, de los dos celulares que se les encontró a estos sujetos había remitido mensajes a la madre de Paolo Guerrero, mensajes intimidantes, amenazantes, para que Paolo pague una cubota, un cupo, mientras viene a jugar a la Universidad César Vallejo Club, en el cual ya se instaló a partir del día jueves, el día de ayer ya, los mismos entrenamientos con el club en la Villa Poeta. Entonces, las investigaciones con estos nueve meses de presión preventiva que ya tienen esos sujetos se van a ampliar, van a hacer una revisión más minuciosa, había explicado el general de la Policía, para hallar más indicios y así tener una acusación mucho más sólida sobre este caso de la extorsión a la madre de Paolo Guerrero. Muy bien, muchas gracias Wilder, vamos a estar pendientes entonces, de ser el caso, poder tener las palabras del general Zavala, a cargo de la región La Libertad.